Hola que tal amigos y su escritorio de youtube, en esta ocasión les voy a presentar un nuevo video en el cual tiene que ver mucho mucho el tema de mi iphone particularmente pues bueno estoy utilizando un iphone 14 pro max y voy a minimizar lo mayor posible, apenas iba a comer disculpen ahí el tiradero voy a minimizar lo más posible este video, perdón el simple hecho es el tema de la batería hace unos meses yo subí un video referente a lo que viene siendo el battery gate por si tu no lo conoces pues prácticamente lo que es es que nosotros como consumidores tenemos la facilidad de poder visualizar en que condiciones de de nuestra batería de nuestro iphone entonces ios desde hace un buen rato te deja ver prácticamente la condición de tu batería como está en lugar de verla físicamente la ves virtualmente pero este casualmente me he estado dando cuenta que esto tal vez no tal vez esto es 100% confirmado por mi muchas páginas han estado comentando que derivado al uso intensivo pues baja hasta un 90% que es la capacidad de la batería bueno esto lo estoy comprobando yo yo si voy aquí a mi iphone y voy a configuraciones prácticamente voy a temas de batería mi teléfono fue comprado no recuerdo si principios de mayo del año 2023 perdón estoy un poco enfermo prácticamente es enero del 2024 para ser más exactos estamos a 8 de enero del 2024 que les gusta todavía faltan como mayo abril perdón mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ocho meses enero nueve meses y ya presento un deterioro en la batería de un 5% esto es para mi un poco alarmante porque creo que esto que está pasando en la vida de los usuarios de mucha gente es real ese preocuparse oye necesito vender mi teléfono y comprarme el más nuevo el 15 porque ya se arregló este problema no lo sé lo único que sí te puedo comentar que esto es real y esto no me gusta de los iphone 14 creo que todo englobado de mi iphone lo puedo direccionar hacia ese como se puede decir hacia esa condición si mi iphone todavía tuviera un 99% o el 100 porque no le doy un uso excesivo en una aplicación que tengo windows vi que tengo 236 ciclos no se me hace algo exagerado para tener esta condición lo más alarmante es cuando yo conecto el teléfono a la computadora y ver la condición y ya la computadora me marca del 94 o sea sigue bajando yo calculo que pasar de los años o el año yo voy a llegar al 90% que ya serían menos de 3900 miliamperios reales es alarmante pues sí porque uno compra un teléfono como para que tengas un año dos años imagínate si en un año bajó un 10% en dos años baja hasta un 80% entonces ya la condición de la batería es menor te dura menos puede hacer menos cosas y la única solución tienes es cambiar la batería en un lugar donde sí sepan cambiarla y estén completamente seguros de que es un retailer oficial o comprar un nuevo teléfono y eso no me está gustando por ejemplo yo con mi computadora prácticamente llevo ya como unos 4 años aproximadamente si no es que un poquito menos y honestamente es una computadora que funciona muy bien el tema de la batería también ahorita la tengo cargado porque pues estaba jugando pero funciona muy bien caso anormal que yo la estoy usando sin estar conectada a la corriente estoy en mi cama escribiendo y bueno el problema es esto que no sé si lo están haciendo para que te obliguen a comprar un nuevo teléfono o simplemente la calidad de la batería no es la mejor y sí me arrepiento de haber cambiado de mi iPhone 13 Pro Max porque entonces creo que honestamente no vale la pena si tú estás en esas situaciones yo no te recomiendo que subas no vale la pena el 14 Pro Max ni el 15 Pro Max menos o sea si tienes el 13 Pro Max aguántate todavía esperamos el 16 a ver si ya hay un cambio radical sobre todo con la calidad de las baterías eso es lo más alarmante para mí y que no es algo bonito porque sabes que tu teléfono está deteriorando con el paso del tiempo lo más rápido que se puede y creo que eso no es justo para el consumidor sin embargo bueno Apple se las lava diciendo que pues es por parte del uso y sí entonces si yo quiero tener mi teléfono al 100% pues debo de hacer dos cosas cuidarlo muy bien y no utilizarlo así de sencillo tengo un grupo de Whatsapp donde están varios de ustedes voy a dejar el link de aquí abajo por si quieren ingresar y les interesa algo así de este estilo ahí les he pasado les he compartido varias capturas y honestamente yo he utilizado otros iPhone antiguos durante un tiempo o más tiempo de lo normal y honestamente no bajaba tan rápido como lo está haciendo este modelo entonces eso de lo que estoy un poco como triste y sintiendo esa dije bueno pues es un teléfono de gama alta me tiene que durar bien pero con estas condiciones yo honestamente no sé si puedo durar dos años con él entonces híjole y ahí es donde me pongo a pensar las cosas si hice la mejor decisión es por eso que es muy importante que cuando sale un nuevo teléfono pues esperes no un momento para ver que fallas que presentan porque al final de cuentas el cliente como tú eres como tal la empresa o la compañía que te brinda los productos pues no te va a decir la realidad de las cosas honestamente yo soy ingeniero y sé que hay muchas cosas que se tienen que arreglar detrás y tomar una decisión si pasan o no pasan si las metemos o no las metemos o simplemente es efectuosa pero son millones pues mételas o sea así de ese rollo pero bueno ni hablar así es Apple y así me está saliendo ahorita mi teléfono sin más me despido espero que te haya gustado mucho este video de hacer así regalame un like compártelo con tus amigos y déjame saber tú que opinas en realidad si tienes el 14 o el 15 Pro pues bueno ya ahí quédate pero si tú tienes el 13 Pro Max ahí aguanta espera que salga el 16 o espera otros modelos que van saliendo durante el año porque creo que es mejor esperar y no tengas este tipo de situaciones donde no tienes ni el año y ya está bajando de manera radical sin más nos vemos en la próxima que estén muy bien hasta luego